Liberty Latin America presenta a Gianna Bento Espino. ¿Se imaginan un mundo donde podamos hacer aquello con lo que alguna vez soñamos? Necesitamos redirigir nuestro enfoque a la formación integral, incluyendo cultura, conciencia cívica y el deporte como una sola pieza, pero sobre todo el desarrollo de habilidades blandas, no solo siendo competitivos, sino competentes. Concurso Nacional de Oratoria, 7 de enero, 6 de la tarde, en cadena de televisión, radio e internet.